Un poderoso grupo rebelde sirio ha confirmado en un comunicado emitido en vídeo que su líder ha sido asesinado. Saran Aloush, el máximo comandante del movimiento Yais al-Islam, falleció en un ataque aéreo que tenía como objetivo la sede central del grupo en los suburbios del este de Damasco. El ejército sirio afirma que Aloush murió como resultado de los trabajos de inteligencia sobre el terreno. Sin embargo, los rebeldes acusan aviones rusos que, según ellos, lanzaron al menos 10 misiles contra esta sede secreta. La muerte de Aloush supone un gran golpe para el control de los rebeldes del área suburbana rural del este de Damasco, conocida como Al-Ghouta. Otras fuentes señalan que un acuerdo auspiciado por la ONU para evacuar a Raqqa, a 2.000 combatientes de Estado Islámico y a otros militantes desde el sur de Damasco, controlado por los rebeldes, se ha paralizado tras el fallecimiento de Aloush. Esto se debe a que se suponía que el movimiento Yais al-Islam debió ofrecer un paso seguro a los autobuses con dirección a Raqqa. El grupo rebelde ha nombrado como su nuevo líder a Esan al-Bubayi Daní, un comandante de campo también conocido como Ambu Hamman. CCTV en Español.